Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, nos dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. En el capítulo 6 de Apocalipsis, se describe la apertura de los primeros seis sellos. El capítulo 7 es un paréntesis, pues interrumpe la apertura de los sellos para mostrar que Dios tiene un pueblo leal. Que se mantendrá firme en medio de los terrores que han sido descritos. Ahora, la visión vuelve a la apertura de los sellos, con el séptimo sello. Y nos llama la atención lo primero que menciona cuando dice que habrá un silencio en el cielo. En contraste con los espectaculares acontecimientos que siguen a la apertura de los seis primeros sellos, ahora se produce un solemne silencio en la apertura de este sello. Este silencio ha sido explicado por lo menos de dos maneras. Algunos sostienen que este silencio en el cielo, que sigue a los terribles acontecimientos que suceden en la tierra, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, donde habla en el capítulo 6 del versículo 14 al 16, se debe a la ausencia de las huestes angélicas que han abandonado las cortes celestiales para acompañar a Cristo a venir a esta tierra. Según Mateo capítulo 25, versículo 31. Otra opinión explica que este silencio en el cielo es de solemne expectativa. Hasta este momento las cortes celestiales han sido descritas como llenas de alabanza y canto. Ahora todo está en silencio. En solemne expectativa por las cosas que están a punto de suceder. Si se entiende de esta manera, este silencio del séptimo sello es un puente entre la apertura de los sellos y el sonido de las trompetas, porque implica que con el séptimo sello aún no se han completado la revelación, que aún hay más que debe ser explicado en cuanto al programa de los acontecimientos de partes de Dios en el gran conflicto con el bien y el mal. Ahora, dice que el silencio es de media hora. Algunos intérpretes han entendido que este lapso en términos proféticos, en base a que un día representa un año literal, según Daniel 7.25. Según esta interpretación, media hora sería aproximadamente igual a una semana literal. Otros sostienen que en las escrituras no hay un claro fundamento para tomar como tiempo profético un periodo menor a un día completo. y por eso han proferido entender que como media hora significa solamente no periodo corto de duración o no especificado. Los adventistas del séptimo día hemos favorecido en lo general a la primera opinión. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir estudiando su santa palabra. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.